Los diagnósticos de depresión y ansiedad de mujeres mayores de 15 años duplican las cifras de los hombres. Asimismo, los intentos de suicidio son aproximadamente tres veces más frecuentes entre ellas. Y de cada diez personas que consumen antidepresivos o ansiolíticos, más de ocho son mujeres. Así se refleja en el cuaderno la salud mental de las mujeres, mitos y realidades que ha presentado la asesora del programa del IAMN en Cádiz, Ana Fidalgo. De que hay que tener en cuenta los factores sociales que repercuten en la mujer y los factores culturales como diferencias socioeconómicas. Cuando hablamos de mujer, hablamos de trabajos más precarios, con peores salarios, jornadas parciales. Y después hay muchas mujeres que cuando se encuentran en la disyuntiva de decidir trabajo laboral o vida familiar, hay veces que deciden vida familiar. Fidalgo ha insistido en que estamos ante un fenómeno complejo en el que inciden factores biológicos y psicológicos, pero también sociales y culturales. No en vano, la Encuesta Nacional de Salud pone de relieve que un 9,2% de las mujeres mayores de 15 años han sido diagnosticadas de ansiedad crónica frente al 4% de los hombres. El número de mujeres que padecen ansiedad crónica y depresión dobla el número de hombres. De hecho, rondan un 9% y los hombres un 4%. En los intentos de suicidio, que también hay que poner encima de la mesa, hay tres veces más intentos de suicidio de mujeres que de hombres. Y si hablamos de la medicalización con ansiolíticos y antidepresivos, hablamos de que cada 10 personas que toman estos medicamentos, 8 son mujeres. Este blog se suma a la colección cuadernos para la salud de las mujeres del IAM, con el fin de ofrecer información cercana y accesible sobre diversas temáticas que afectan a su salud en las distintas etapas de sus vidas.